Hoy se cumplen 200 años del levantamiento popular de Madrid con el que comenzó la guerra de la independencia entre Francia y España. Aquel episodio trajo a Andalucía dos meses después un hecho que cambió el curso de la historia, la batalla de Bailén, la primera que perdió el potente ejército de Napoleón. Sobre aquella hazaña sin precedentes han reflexionado recientemente en la ciudad jiennense expertos de varios países. Con ellos hemos analizado esa época y la importancia de aquella victoria en la que el pueblo, la gente, tuvo un destacado papel. Años después la reina Isabel II decretó que todas las poblaciones españolas con más de 10.000 habitantes tuvieran una calle dedicada a Bailén. Bailén, provincia de Jaén. Estas albas conmemoran periódicamente entre los vecinos la victoria de una batalla frente a los franceses durante los primeros meses de la guerra de la independencia de 1808. Un año antes, en 1807, España y Francia habían firmado el Tratado de Fonteneblot, un acuerdo secreto para repartirse Portugal por el que las tropas francesas podrían entrar libremente en España. Napoleón ocultaba además otros intereses. Los franceses pensaban aprovechar esa alianza española para conseguir recursos financieros, acceso a los productos coloniales que necesitaban de tipo algodón, productos de ultramar y también la posibilidad de aprovechar algodón peninsular y, sobre todo, creo yo, lana. Las ideas que llegaban de la revolución francesa abrieron la esperanza a los proyectos de los ilustrados liberales españoles, pero la realidad fue muy distinta. Aquí se da la circunstancia de que los franceses que teóricamente vienen a traer las ideas, ideas de la revolución, pero claro, esas ideas que trae Napoleón, Napoleón se ha convertido desde el año 1805 en un emperador. Realmente el régimen en Francia es una dictadura militar. Entonces esas ideas que algunos españoles esperan encontrar cuando vienen los franceses se dan cuenta de que aquí lo que se está imponiendo es un régimen imperial y a cañonazos, lo cual no es la mejor forma de imponer ningún tipo de ideología. La ocupación de los franceses no se ve con buenos ojos por la mayoría del pueblo español. En algunos casos se intentó demostrar que Napoleón era meramente el discípulo o el hijo de la revolución, pero es verdad que en sentido opuesto también hubo toda una literatura en la cual se pretendió que Napoleón no era el discípulo de la revolución, que era un despotado, pues un tirano, que no tenía ya nada que ver con Robespierre. El emperador convocó en territorio francés a Carlos IV y Fernando VII. Siguiendo sus intereses, se enfrentó a padre e hijo y obligó a ambos a firmar la renuncia a la corona española. Napoleón proclamó a su hermano José I rey de España y las Indias. El levantamiento popular del 2 de mayo en Madrid y los fusilamientos del día siguiente inician la guerra de la independencia contra los franceses. La lucha fue duramente reprimida. Goya plasmaría años después en sus cuadros los enfrentamientos de ese día. Durante la madrugada del 3 de mayo de 1808, soldados franceses fusilan a los primeros rebeldes. Son unos soldados de una unidad concreta que estaba en Madrid, los marinos de la guardia que estaban en el edificio que se ve al fondo del cuadro, estaban acuartelados ahí y por eso ellos cogieron a los prisioneros españoles y los fusilaron ahí en la montaña del Príncipe Pío. Esos mismos marinos de la guardia que luego se incorporaron al cuerpo ejército de Dupont y que vinieron a combatir aquí en Bailén y dieron la última carga contra la línea de defensa española y cayeron prisioneros en la mayoría y muchos murieron en la isla de Cabrera. No sé si como castigo a haber fusilado a los patriotas madrileños el día 3 de mayo. La insurrección popular se extendió por todo el país. Las fuerzas del emperador seguían avanzando. La forma en que los franceses se comportan en España es una forma también provocada por los ataques a los que se ven en objeto, pero son unas reacciones normalmente muy extremas con mucho desprecio de los símbolos sagrados, por ejemplo de las iglesias, saqueo de tumbas, destrozo de las imágenes. Eso en un pueblo que tiene una conciencia religiosa en el año 1808 muy acendrada, pues cala muy dentro de lo que es la ideología popular y eso los españoles no lo aceptan y lo rechazan profundamente. Napoleón envió al general Dupont al frente de la campaña en Andalucía. Las fuerzas españolas, al mando del general Castaños y Redin, fueron sus adversarios. Ninguno de los dos ejércitos conocía los movimientos del contrario. Los franceses tuvieron que llegar a escoltar un mensajero con 600 jinetes para poder estar ciertos que el mensaje llegara. Y esto es una de las otras razones por la cual la guerrilla fue importante, porque inmovilizó una cantidad de tropas como guarnición o como escolta a los convoyes que no podía ser utilizada en campo abierto. El enfrentamiento definitivo en Andalucía, la batalla de Bailén estaba a punto de comenzar. A este puente del río Rumblar, a las afueras de Bailén, llega el general Dupont con sus tropas. Unos metros más arriba se inician los primeros disparos. Hoy, turistas y expertos visitan los escenarios de la batalla. Aproximadamente, en ese momento, se inicia los primer cruces de disparos. Franceses y españoles intercambian un estado de fuerza. La característica, desde mi punto de vista más importante, fue la sorpresa. Fuimos capaces, nuestras tropas fueron capaces de alcanzar la sorpresa en contra de la actitud francesa del general Dupont de ser excesivamente precavido y carecer de información sobre la situación real de las tropas españolas. Reding despliega a sus hombres en forma de arco de herradura, justo en esta zona de Bailén, hoy ocupada en parte por las viviendas de los vecinos. El francés resguarda sus tropas entre estos olivos. Después, el 19 de julio, la batalla de Bailén en Jaén supuso una gran victoria. Doscientos años después todavía se recuerda. Las fuerzas son similares, unos 12.000 hombres por cada bando. Al ejército español se han unido voluntarios. Los paisanos de Bailén y su comarca, y ahí quiero añadir todos los pueblos de la zona, porque todos ya sabemos que Menjibar estuvo, Anduja, gente de Andujar estuvieron, la gente de Bailén estuvieron, pues todos ellos, la unión de los esfuerzos de las tropas militares, de los ejércitos. El ejército español de aquella época no se nos puede olvidar que era un ejército bastante débil, porque nos faltaba instrucción y nos faltaban medios. Pero no cabe ninguna duda que unido al afane, al deseo de victoria para conseguir impedir el paso de los franceses, se consiguió una fuerza superior a nuestras posibilidades reales. Los vecinos del Bailén de hoy representan todavía aquel frenético combate. El campo de batalla estaba arrasado por el fuego de los cañones que incendiaron los campos de trigo y cebada aún sin cosechar. A media mañana, el calor es insoportable. Podemos estar hablando de unos 50, 55 grados, con mucha naturalidad, que tienen que estar soportando aquellos hombres, cubiertos a su vez de aquellos terribles uniformes de época, hechos de lana virgen, que sirven muy bien para el invierno, pero ciertamente, fuera del calor, sigue siendo el mismo material, aunque cambie el color, con lo cual el calor sigue siendo, o debería de haber sido, horrible, sinceramente horrible. El agua se convierte en un elemento indispensable. La batalla se centra aquí, en la Noria del Sordo, en la huerta de San Lázaro, en mitad del campo de combate. Muchos franceses sedientos desertan. Muchos mueren por el fuego enemigo, tratando de saciar la sed. Los soldados españoles tienen agua. Las mujeres, cargadas de vasijas, atraviesan el campo de batalla entre disparos. Según la leyenda de Bailén, la heroína popular María Bellido dio de beber al general Redin. Una bala rompió el cántaro y ella, sin inmutarse, recogió un trozo del suelo que todavía tenía agua y se la ofreció de nuevo al general. También es cierto, que quizá en María Bellido, o bajo ese nombre, se quiera representar a todas las mujeres, niños, ancianos de Bailén, que el 19 de julio de 1808, poniendo en riesgo, en grave riesgo sus vidas, son capaces de adentrarse por medio de las líneas españolas, llevando asnos, mulos, cargados con cántaras de agua, necesarias tanto para saciar la sed de los soldados o, más necesarias aún, para saciar la sed de las propias armas. Mosquetones y cañones necesitan refrescarse, pues el riesgo que ocurre tras una serie de disparos es, precisamente, que puedan reventar en la cara de aquellos que los están sirviendo. El pueblo de Bailén se ocupa de recoger y atender a los heridos españoles. La actual calle Pérez Galdós, la calle donde hoy está situado el Centro de Interpretación y el Museo de la Batalla de Bailén, se convirtió en un hospital de sangre. El pueblo de Bailén se vuelca completamente, de tal modo que, con independencia de sexo o condición, en una farmacia se llegan a atender 200 heridos, era lo único que había en Bailén en aquella época. Un boticario que pudiera dar los primeros auxilios médicos. Se preparan cántaros con vinagre y agua, para aliviar, en cierta medida, la sed y también para limpiar las heridas. Las mujeres hacen vendas de aquello que pillan y te echan a su mano, sábanas, colchas noviales, cualquier cosa sirve. A las dos y media de la tarde del 19 de julio de 1808, Dupont, herido de bala, solicita el armisticio. Incomprensiblemente, el general Castaños, que debió escuchar los cañones desde Andújar, llega tres días más tarde. Las capitulaciones se firman en la Casa de Postas el día 22 de julio, justo en este lugar que hoy ocupa la autovía a escasos kilómetros del municipio. En este terreno, que ahora mismo ocupa el puente, en el punto en el que nos encontramos, donde tuvo lugar la famosa capitulación de Bailén. Aquí fue donde el ejército francés tuvo que venir marchando desde Bailén para rendir sus armas ante el ejército que, procedente de Andújar, acompañaba al general Castaños. El ejército francés, el más poderoso del mundo, se rinde por primera vez en su historia. Napoleón ha sido derrotado en Bailén. Y esto le dejó totalmente aplastado, digo, muy afectado. O sea, él calibró enseguida la repercusión de Bailén, no tanto en un plano militar, creo que llegando a pensar que, bueno, eran 10.000, 10.000 o 20.000 hombres perdió, pero yo lo que calibró realmente, con mucha lucidez al mismo tiempo, era la repercusión en toda Europa a través de la destrucción de la leyenda, digamos, de invencibilidad de su ejército. Esto lo enteñó perfectamente. La prensa y la propaganda francesa intentan ocultar el desastre de Bailén. La noticia no se hace pública hasta pasados dos meses. En el resto de los países ocupados por el imperio, tardó más en llegar. En Italia, aparentemente, ni en octubre todavía no se habla de la batalla. Y claro que era voluntario, era premeditado, porque era una manera, como Napoleón se había dado cuenta muy bien de la importancia de la prensa y de la propaganda. Esto lo dijo en mucha carta y esto. Los ecos de la victoria sí llegaron a otros países europeos y Bailén se convirtió en un símbolo. Las noticias de Bailén creyeron o hicieron un ambiente de excitación, de triunfo, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noticias de España, en verdad. Y en el resto de Europa había muchos oponentes de Napoleón. Y vieron de lejos a lo que había pasado en Bailén. Y dijeron, básicamente, aquí también se podía pasar. Bailén supuso un triunfo y sobre todo una esperanza para España frente al invasor francés. A partir de la épica batalla, la estrategia de la guerra cambió. La sorpresa, la guerra de guerrillas y la participación del pueblo se utilizaron en los enfrentamientos posteriores, en España y más tarde en el resto de Europa y América. Los españoles creían que Bailén había supuesto la derrota total de las pretensiones de Napoleón. Pero la guerra de la independencia se prolongó durante seis años, hasta 1814. Hoy Bailén sigue recordando aquellos hechos en sus plazas y calles. Igual que todas las capitales y ciudades españolas que, por decreto de Isabel II, llaman Bailén a una calle principal. Un homenaje a la memoria de unos hombres que crearon historia.